Desde la turno estamos convocando al conjunto de compañeras y compañeros no docentes que quieran estar participando. En el día de mañana se va a desarrollar una marcha donde nos vamos a concentrar en la Plaza San Martín a partir de las 17 y 30 horas para marchar por la ciudad, obviamente en defensa de la educación pública y de la democracia, justamente en el marco de los 40 años de democracia que estamos cumpliendo. Y bueno, justamente la iniciativa surge a partir de una comisión que se gestó dentro del Consejo Superior a los fines de trabajar todas estas temáticas en virtud de algunos pronunciamientos que se fueron desarrollando de algunos de los candidatos presidenciales. Bueno, lo cual nos preocupa bastante, que preocupa a la educación pública en general. Estas manifestaciones se vienen, digamos, replicando en algunas otras provincias en donde se encuentran universidades nacionales y también con una masiva participación de organizaciones sociales, de otros sindicatos, como también del movimiento estudiantil secundario. Así que, bueno, hacemos lo propio aquí en la Universidad Nacional de Río Cuarto y convocamos justamente a todas las compañeras y compañeros no docentes a movilizarse y a toda la ciudad de Río Cuarto y la región. La importancia, ¿no?, de que sea una convocatoria bien amplia y contundente para mañana. Yo creo que sí que hemos dado demostraciones desde la universidad, ¿no es cierto?, en otras oportunidades que somos capaces de gestar una manifestación que sea amplia, que sea contundente. Por eso, frente a estas cuestiones, siempre tratamos de no quedarnos, digamos, en el espacio de la universidad, sino ser amplio y convocar a otros sectores, porque creo que, bueno, frente a este tipo de pronunciamientos no podemos hacer oídos sordos. Es sumamente importante la defensa de la educación pública en general, como también de todo lo público, ¿no? Y creo que esa es la consigna que con los distintos sectores, a partir de esta comisión ad hoc que se generó desde el Consejo Superior, se estuvo planteando la idea de que es la defensa de lo público y la presencia, obviamente, de un Estado democrático que garantice el mínimo de derechos que, como pueblo, como comunidad, necesitamos. Salud pública, educación pública, etc. Así que creo que es, digamos, una bandera que nos identifica a todos, por eso apelamos a que la comunidad nos acompañe. Y bueno, también es un posicionamiento firme y claro en relación a lo que defendemos y lo que queremos que tenemos que, como colectivo, defender. Gracias.